Sí, en la medida en que hablemos de derechos humanos, no debe de haber ninguna restricción a que puedan acceder a esos derechos humanos aún los más pobres. Por ejemplo, tenemos derecho a respirar, sí. Obviamente, si dijéramos, sí, tenemos derecho a respirar, pero tienen que pagar ustedes tanto, bueno, pues el que no pudiera pagar se ahogaría. Luego, por tanto, el sentido ese de que un primer tramo de consumo, Naciones Unidas habla ya del derecho humano a 30, 40 litros por persona y día. Eso es aproximadamente los 6 metros cúbicos que, si no me equivoco, el propio ayuntamiento de aquí, el propio municipio, la alcaldía de Bogotá, ha abierto brecha, dando un ejemplo mundial, siguiendo un poco las demandas de Naciones Unidas y habla de ese mínimo vital gratuito, me parece muy razonable. Podría ser gratuito para todo el mundo o, como mínimo, en este caso, para las personas de más bajo nivel económico, ¿verdad? El sector 1, creo que le llaman, o el nivel 1. A mí me parece muy razonable. Y, de hecho, yo, viniendo ahora aquí a Bogotá y sabiendo de que esta experiencia ya está en marcha, yo la incorporo a mis conferencias porque hasta ahora yo decía que eso era necesario y cuando me preguntaban, pero en algún sitio se ha empezado a hacer, digo, no, no, se está programando, pensando, pero todavía no. Ahora ya diré, sí, ahora sí, en Bogotá han abierto ese camino que ya nos está pidiendo Naciones Unidas. Gracias.